Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría de maternidad en Grow Clinic Madrid, autora del libro Baby Global Therapy y este es mi hijo Bosco, que tiene seis mesecitos y vamos a enseñarte las claves para que tu bebé gatee. Muy bien, pues la clave más importante es poner a tu bebé desde que tiene alrededor de 15 días ya boca abajo. Es verdad que puede ser que no le guste porque al fin y al cabo tiene que hacer esfuerzo al estar boca abajo, pero a medida que vaya ganando fuerza, pues le irá gustando más porque el campo visual que tienen boca abajo es mucho mayor que boca arriba y pueden además desplazarse mucho mejor que boca arriba. Les va a gustar mucho más una vez que empiecen a controlar el estar boca abajo. Esa es la clave más importante, desde el minuto cero intentar ponerle cinco veces al día durante cinco minutitos boca abajo para que así luego no le disguste estar boca abajo. Muy bien, te voy a contar, mientras está Bosco aquí jugando, cómo es todo el proceso hasta que se pone un bebé a cuatro patas y así lo vas a entender. El bebé primero lo que va a hacer es estar aquí abajo, queriendo levantar la cabeza, va a estar ahí queriendo levantar la cabecita, aguantará unos segundos al principio, a ver que lo hacemos juntos. Levantando la cabeza a un lado, levantando la cabeza al otro. Alrededor de los tres meses el bebé ya tiene los codos justo debajo de los hombros y va a estar ya mucho más a gusto, mucho más cómodo mirando a todos lados. Entre los cuatro y los cinco el bebé conseguirá hacer ahí, hacia los laditos, coger cositas, liberar desde un codo, desde un antebrazo y otro. Alrededor de los cinco ya estamos aquí y esta es la clave previa a empezar a gatear. El bebé va a empezar a apoyar sobre sus manos, va a ir preparando el tronco para poder levantar el culete y una vez que está aquí, que probablemente a los seis meses haga el paracaidista, estará aquí y girará así sobre su ombligo, volverá a apoyar manos, volverá a soltarlas. Aquí las lumbares, que te están diciendo demasiada extensión, lo que te pide el cuerpo al final es levantar, levantar ahí el culete y empezar a balancearse hacia delante y hacia atrás. Por lo tanto, la clave previa es todo esto anterior. Vamos aquí, aquí, aquí y aquí y en eso de repente levantamos. Una de las cosas que más, más, más bloquea el gateo de los bebés es que se les siente antes de tiempo porque una vez que el bebé ha conseguido hacer esto, lo que va a hacer es echar el culete hacia atrás y sentarse. Si al bebé se le sienta antes de tiempo y se le pone así hacia adelante, probablemente se quede bloqueado, intente desflazarse al final culeando en lugar de hacerlo gateando porque se queda aquí bloqueado. Y la idea es que pase de cuatro patas aquí asentado. En otros vídeos te cuento más detalles sobre cómo se sienta el bebé, pero esa es una clave muy importante, no sentarle antes de tiempo para que no se bloquee el gateo. Muy bien, pues esas son las claves más importantes. Acuérdate de ponerle mucho boca abajo y simplemente poniéndole boca abajo, respetando el movimiento libre del bebé, dejándole solito que él juegue y se estimule, no debería de tener ningún tipo de problema en pasar a cuatro patas y de ahí a gatear. Espero que te haya quedado claro y nos vemos en otros vídeos de FisiOnline. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.